Música Para este trabajo vamos a utilizar Alambre de cobre dorado De 1 milímetro de diámetro Yo tengo aquí dos trozos Que me sobraron de un anillo cruzado Que ya habéis visto Podéis ver también el tutorial de la fusera También voy a usar alambre plano De aluminio de 1,5 milímetros de diámetro Este alambre no pesa mucho Y da mucho juego Aunque sea para usar tramitos Yo os lo recomiendo de verdad de corazón Porque es muy fácil Trabajar con esto Avalorios Avalorios de acero inoxidable dorado De 3 milímetros de diámetro Facetadas Avalorios facetados De 4 por 6 milímetros de diámetro En este caso Este tipo de avalorios Se llaman rondeñas O achatadas Como veis Tiene el agujero En la parte más estrecha Y como herramienta adicional Vamos a usar El sacavocado Para metal La diferencia que hay Entre el de cuero Y este Es que El de cuero Tiene un yunque Distinto Que viene a ser Plano Y sale Por aquí detrás Los pedacitos Y este no Este traspasa Completamente Y esa es la diferencia Como ya tengo aquí Dos trocitos Que me sobran De un anillo Pues lo voy a utilizar Así que Lo voy a enderezar Un poquito Voy a apartar Todo esto Para que veáis mejor Que bueno Enderezar Tampoco tiene Mucha dificultad Con este alambre También Podéis enderezarlo En el tornillo De sobremesa O mordaza Como le llaman En su país Al tornillo O mordaza De sobremesa Si alguien Sabe otro nombre Que me lo diga A mi me resulta Muy interesante Saber como se llaman Piezas Y herramientas Y demás En otros países Bueno pues Fijaos El problema Que tiene este alambre Es Cero ¿No? Voy apretando Con el alicate Plano Y esto No se marca Sigue intacto También Obviamente Si es para unos pendientes Como el mío Vamos a utilizar Dos ganchos En mi caso Voy a usar Dos ganchos De latón Enmaltados Que son Antialérgicos Pues ya tenemos Aquí Esta parte Enderezada El largo De los pendientes Obviamente Va a ser El que le guste A cada uno De aquí Probablemente Pues puedo sacar Los dos O no Voy a enderezar El otro También Ya habéis visto ¿No? Que lo he hecho A cámara lenta Que no le pasa nada ¿Eh? Con el alicate A este No Si tenéis Problemas Vuestro alambre Necesita Uno de silicona De nylon De bueno Pues comprarlo Vosotros Habéis elegido Ese alambre Por cierto Os comento El otro día Vi una etiqueta De un alambre Y me No comenté Nada Pero ya me conocéis Que a veces Meto mucho A la pata Porque hablo Un montón No lavar No dar crema Cuidado con el perfume No sé cuánto No sé qué El maquillaje Digo más En mí Me lo regalan Y yo No lo quiero Imaginaos Que tienes un anillo ¿No? Y sales por ahí Entonces Que cada vez Que te laves Las manos Te lo tienes que quitar No es muy buena idea ¿No? Y decirle eso Al cliente Pues No sé a vosotros A mí me daría risa Bueno pues Vamos a hacer aquí Un engarce Muy pequeñito En la parte De debajo Podéis También Hacer un engarce Grande Con una espiral Como prefiera Cada uno Yo voy a hacer El modelo Más sencillo Fijaos El pellizco Es que no le pasa nada Es que no le pasa nada No sé qué problema Tenéis con los gramos Incluso ya sabéis Que hice una bestialidad Que nos metí en un detergente Pues bastante corrosivo Y no le ha pasado nada Es posible que muchos de vosotros Pues Os animo Os animo a cambiar de marca Porque ya me parece Excesivo el engaño ¿Eh? Bueno pues Yo voy a ir intercalando Intercalando Una verde Color jade Y una dorada Voy a ir intercalando Una y otra Podéis hacerlo Obviamente Colocando Los avalorios Que queráis También me gusta mucho Como queda con piedras ¿Eh? Con piedras me gusta un montón Con piedras chicas Bueno y aquí pues lo mismo Lo va a hacer el engarcito ya Aunque puede hacerlo aquí los dos Pero bueno Vamos a probar Yo creo que con un cabo Me van a salir los dos ¿Eh? Para mi cuatro Es un número razonable De avalorios ¿Eh? Y de aquí vamos a sacar Los dos pendientes No por el No por el número en sí Sino por el peso Porque veo Que es un peso Adecuado Mucho más Pues me parece Molesto Incómodo Dirán que por qué hago esto Tan raro ¿No? De meterla todas las veces Bueno Costumbre Manía Manía No No tiene otra explicación Bueno Ya tenemos aquí Cuatro y cuatro Dos tramos iguales Pues aquí hacemos El engarce Pequeñito Y luego ya Sacamos los dos Tramos Listo Ya sabéis que la mitad Está aquí Que termina en el dorado Que termina en el dorado Y ahora me voy a cortar Pues voy a cortar aquí Voy a cortar aquí Porque Tengo que introducir aquí La espiral que vamos a realizar Con el alambre plano Así que esto de momento Lo vamos a apartar Voy a colocar aquí ya los cierres Cierres antialérgicos Realizados a mano Tenéis un vídeo Con muchos tipos de cierres Y otro con este solo Y ahora sí Vamos a usar El alambre plano El alambre plano Que podéis usar Cualquier cosa redonda Para rizarlo Bueno Yo voy aquí Por dos Voy a cortar dos trozos A cálculo Y ahora os digo La medida De acuerdo Siempre por la parte plana Del alecate Por esta Y los piquitos Ya sabéis que yo Le corto los piquitos Porque así No clava Y como este alicate Está muy afilado No vais a tener Que limarlo Si tenéis otro alicate Pues bueno Pues le dais Un poco con la lima Y ya está Es muy muy fácil De manejar Este alambre De verdad Si nunca lo habéis Probado Incluso si estáis Pensando Os lo recomiendo De verdad Tener Este alambre Y una lenda O sacavocado Depende de lo que vais a hacer Y vais a hacer Anillos y cosas Muy bonitas De una forma Muy muy rápida Os voy a decir La medida De lo que he cortado Pero podéis Al cortarlo Más grande Más pequeño Como prefiera cada uno Bueno Pues es casi Once centímetros ¿De acuerdo? Pero ya os digo Que es algo Aproximado Bueno Bueno Pues aquí Ya vamos A utilizar El sacavocado Para metal Listo Ya sabéis Para sacarlo A un lado Al otro Muy fácil Pero bueno Tiene un momentito Sacarlo Listo Y el otro Para llenarlo Ajustamos aquí Con el alicate Plano Fijaos Os lo voy a enseñar De cerca A ver que queda ahí Un pelín de rebaba No es mucho Pero queda Pues al oprimir Con este alicate Pues desaparece ¿Veis? Es muy fácil Y no tenéis Que usar lima Ni queda ninguna Huella Ni nada Y ahora pues Ya podemos Utilizar El alicate O Algo redondo El mandril Lo que prefiera Cada uno Yo he elegido Este bolígrafo Como podía haber Elegido Cualquier Otro Utensilio Este bolígrafo Es redondo No es como Los bis Tradicionales Una falsificación Y es redondo Y aquí Lo voy a oprimir Aquí Un poquito Para que quede Ahí Redondeado Del todo Con el otro Pues lo mismo Esto luego Lo vamos a doblar La parte de arriba Por eso Ahí No le he Tocado Aquí Listo Y luego Vamos Estirando Y encogiendo A medida De que nos Convenga Bueno Pues ahora Aquí Doblamos Hacia el Interior La idea Es que quede Más o menos Centrado Todos los Avalorios Centrados Aquí De este modo Fijaos Pero vamos A ver Como nos queda Y vemos Que si Está en el centro Pues con el otro Lado Hacemos Lo mismo La pieza El doblez Hacia el Interior Y centro Vamos a observar Y vamos a observar Que esté Lo más Similar Posible Uno Al otro Bueno Yo creo Que si Yo creo Que si Que esta Es la Forma Correcta Pues ya Solo Tenemos Que Insertarlo En la Pieza A levantar Esto Un poco Ahí Que ha quedado Muy agobiado Y listo Con el otro Pues Pues Igual Lo Lo Inseñamos Y listo Y aquí Bueno Podéis ponerle Una más De color Verde Yo veo Que no pesa Mucho Que puede Admitirlo Pues voy A probar Voy a probar A ver Que tal El peso Y voy A probar También Con esta A ver Cual Me viene Mejor Todavía No está Cerrada La pieza Pues Es Tiempo De Cambiar Mira Veo Mejor La Dorada Esta Pesa Un Pelín Más Pues Ya está Ya Aquí Podemos Hacer Un Engarce Un Engarce En Forma De Cruz Con El De Abajo Cortamos Y cierre Esto mismo Ya habéis visto En otro video Que se puede hacer Con alambre Normal Pero para que veáis Que se dobla Así Muy fácilmente En forma De L Inclinada Y que queda En el centro El rizo Lo fácil Que es Utilizar El alambre Plano Muy Muy fácil No sé Por qué Más gente No se anima A utilizarlo Aunque sea Para los aros De los anillos Cerramos Aquí Y listo Ya tenemos El pendiente Terminado Y aquí Pues lo mismo Me voy a fijar Que quede Aquí En forma De cruz Vamos a ver Y listo Y listo Es un trabajo más fácil me he llevado más tiempo para aplicar lo que bueno hacerlo en realidad es muy muy rápido y fácil ya sabéis cómo se endereza el alambre por lo menos es de la marca vendecria no tiene ningún problema podéis oprimirlo con la herramienta que no le pasa nada un poquito más nada hay perfecto y ahora con el liso podemos hacer lo siguiente podemos dejarlo así tal cual o podemos estirarlo un poco eso ya es lo que prefiera cada uno yo voy a observar uno con otro el riso así para que tenga la misma medida pero lo voy a dejar al mismo lado para eso me voy a fijar aquí en la terminación ve en la misma doble un poquito hacia el interior hasta el interior no se vaya a enganchar que lo dudo y ya está con el alambre plano todo es muy fácil es muy rápido os lo recomiendo de verdad tenéis descuentos y cosas para esa herramienta y para todo ese tipo de materiales en la lombosis yo siempre que me dan un bono descuento lo dejo ahí por para que lo aproveche quien vaya a comprar seguidamente bueno ella está ya está terminado nuestro trabajo de hoy si te ha gustado este vídeo tutorial la y comparte comenta suscríbete no olvides por favor activar la campanita pulsando en todas las notificaciones muchas gracias y la otra y y y y y y y y